El agua está haciendo puré de paja ¡Aaah! ¡Layos! ¡Y ¡Pah! ¡Sale un helado volante! ¡Dame, pa! ¡Y además de un petador de perrito! ¡Hay uno verde! ¡Hay uno verde! ¡Elia, no molestes! ¡Ey, no maquídate! ¡Ay, Mario, sale debajo del agua! ¡Hay uno verde! ¡Ahí hay otra! ¡Esta hay otra! ¡Sí, mira! ¡Bajo el agua! ¡Mira cómo se moja por todo este río, eh! ¡Pedro, es el hilo, oveja! ¡Mira mi paja, eso! ¡Mira lo que iba a hacer! ¡Toma! ¡No se se... ¡Pedro! 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 ¡Ella, ese es ella! ¡Se lo quito! ¡Ya, toma! ¡Alguien está! ¡Sí, lo voto! ¡Ego la voy a agarrar los tuyos! ¡Oh, la agarran los tuyos! ¡Pedro! ¡Mira, Pedro! ¡Mira, los tuyos! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Mira! ¡Pedro, mira! ¡Oh, Dios! ¡Oye! ¿Has visto cómo empieza? ¡Pedro! ¡Pedro, yo también! ¡Oye, mamá! ¡Estamos arriba! ¡Pedro, yo también! ¡Intensidad! ¿Ves? ¡Interesante! ¡Te quieres mojar! ¡Que te mojes, que te mojes! ¡Mira, los tuyos! ¡Mira, mamá! ¡Mójale, mojale, Pedro! ¡Maja, Pedro, mojale! ¡Mira, burbuquitas! ¡Eh, bro! ¡Eh, bro! ¡Mójale, Pedro! ¡Mójale, mojale! ¡Mójale, Paco! ¡Mójale, Paco! ¡Los rescato, tus minoseños, los rescato! ¡Sí! ¡Sí, tío, tío! ¡Ya lo recojo, lo recojo! ¡Vamos a recoger sus minoseños! ¡Aquí coge uña! Aquí coge uña Ya Papi mía Ya Listo, ahí está Mira Hola Ya nomás juguetes Ay mi dinosaurio ¿Qué está tomando agua? Un juguete de cocinita Y le probé yo hasta que se mete el agua Y lo metí ¿Qué espesa eres? No me tienes el agua Estás mojadita Elia Tu mamá cuando venga te va a pegar Ya, ahora sí, cortamos